Sin motivo y sin razón Sin motivo ni razón Perdóname, madre mía Que ahora comprendo yo Lo que conmigo sufrí Lo que conmigo sufrí Y su cara Una belleza Su cuerpo Era una escultura Y su cara Una belleza Pero la hermana Tenía Negra como La corteza De una embarca Arcelio Perdida No 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 No